Mi corazón late, es una pena que llevo adentro El de Bird Sound Films Y vamos, escogimos este video El que en este momento La verdad no lo vi, no sé si es trap A rap, cumbia, reggaetón Ni idea Aquí tenemos otros videos más que vamos a ver más ratos Así que vamos primero a ver este video Cualquier otra canción A ver, a ver, escuchemos Dame otra oportunidad Que sé que quedaron mil cosas por charlar Aún nos quedan muchas horas por gentear La preferida y eso nunca va a cambiar A mi mente está Dame otra oportunidad Que sé que quedaron mil cosas por charlar Inicia bastante bien, ¿no? Porque Entra con una parte melódica Y la música es trap Como en la actualidad está sonando bastante Esa es la música Y como son de Bolivia Yo creo que sí Sí Sí, un buen Buen producto por lo que puedo ver Simplemente Que A veces Siento que a veces Los artistas No todos Algunos Rappers Rappers Bolivianos Se copian Estilos de otros Rappers Y eso no está bien No estoy diciendo que estos Rappers están copiando Pero Ay, no Estilos Marcados Y a veces Como un comentario personal Puedo decir que Sería bueno que Creen su propio estilo Su propia forma De rapear Qué sé yo De rapear De lanzar Flow Sin Sin Tratar de igualar A otro A otro artista Para que Tenga No su propio Estilo Su propio flow Cosa de que Cuando puedan Cuando escuchan una canción Y veas a ese artista Sea bien reconocible Y Eso Es un Punto de vista Que yo tengo Pero No sé Qué Opina Las demás personas Espero estar Es un 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 Muy buena producción De 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 La Música Y De La Mezcla No Musical Y No está Nada Mal Tampoco El Video Hace Bastante Se necesitaba No Eh Una Empresa Que se dedique No A hacer Vídeos Vídeos Musicales Con Calidad Y En este caso Bursar Films sí es bastante recomendable en cuanto a eso ya que he visto bastantes vídeos de ellos y se esfuerzan para que salga un buen producto así como se esfuerzan así como se esfuerzan los los productores audiovisuales en este caso Versa Films también los artistas tienen que esforzarse por tratar de tener una canción pero también con una buena mezcla me apaga esa llama voy y sal ya en mi mente estás dame otra oportunidad hay un plasma no es igual nada dame un dame una otra como dame una otra oportunidad dame una oportunidad me apaga esa llama voy y sal ya en mi mente estás dame otra oportunidad verás que viene y te arrepentirás eso es para nosotros no hay vueltas que dar estoy tan seguro que puedo amar a puta recuperar a mi princesa a pesar de toda mierda que pasó no hay un sol de día que no me sentó tú me transformaste en otra mejor empecé en la música empecé con vos empezamos a hacerlo de nuevo yo sé que este gusto arreglando de la nada se pone violento prendida prendida vivamos el fuego y no se está rogando para que no se vaya lo único que no se ve bien es que está grabado en este en esta mesa el vídeo viendo que hubieran hecho otras tomas más fuera de qué sé yo en la calle en la ciudad y no en un solo corte pero hasta las nueve busco lo mío y lo mío eres tú la mía eres tú y lo mío eres tú dame otra oportunidad que sé que quedaron mil cosas por charlar cualquier otra canción es el título de la canción pero yo pienso que debería llamarse dame otra oportunidad que creo que apega al coro aún nos quedan muchas horas por jankear la preferida y el sol nunca va a cambiar en mi mente estás dame otra oportunidad dame otra oportunidad quiero que tú te quedes conmigo no me pregunte cómo me va y si te fallo perdón mi abrigo sentí yo me siento frío y no acepto solo ser tu amigo acaso no recuerda la copa de vino y la pared de ser antétigo de lo que no pasó y me gusta cuando te venía encima de mí lo dulce en un cuarto y tú de cuatro pero juntos tomando en el sí no quiero más short y además de ti estar solo los dos yo te quiero pa' mí yo te quiero para mí extraño que me role ese vlog la noche tan larga y la copa de roja escribiéndote toda la noche es cualquier otra canción cuando tú a veces estés conmigo de los pies a la cabeza en ningún cuento el príncipe vive sin su princesa no sé mi vida se disuelve sin vos mi vida yo la sentí perdida por vos cualquier otra historia de amor y la escribo la hago posible por vos mi amor a tu lado yo me sentí el fucking boss a tu lado todo se sentía mejor pero ahora te fijas dos tres ya no existe que duro golpea el amor yo me quedé todo como asideao y era tu amor lo que me había pegado yo me quedé totalmente tripeao volando en tu cuerpo quedé disociao yo me quedé todo como asideao y era tu amor lo que me había pegado yo me quedé totalmente tripeao y ahora siento me has dejado ripeao y es que mi mente sigue esta voz aunque cambiaron los números parece un juego de espectros y ahora mi vida entro y le doy reto recuerdo pa' tener tesoro viene ripeao acá en el norte de Bolivia frontera con Brasil ripeo se le dice cuando lanzan piedrillas en la calle para que se asiente ripeao no sé qué significa o sea no sé qué significa en la jerga del rapeo de estos artistas si saben qué significa ripeao pueden escribirlo en los comentarios para tener una idea la teleazurta es tan maldita historia que no termine dame otra oportunidad que sé que quedaron mil cosas por charlar cosas por charlar aún nos quedan muchas horas por janguear la preferida y eso nunca va a cambiar ya en mi mente estás dame otra oportunidad muchas jazz he conocido ninguna me he dado tú lo que yo pido sigues en mi mente parece por encima de cualquier cosa eres frecuente no te pasa aunque lo intentes te demente mami dime si tú no estás dime quién me entiende pero mami lo nuestro no caso cerrado ya difícil que yo regrese a tu lado que nos engañamos que nos separamos que nos extrañamos tardes de calor que no se olvidaron es un cuento que no ha terminado tú no me llamas entonces yo ya no te llamo si tú no me extrañas pues tampoco más te extraño ese era el trato para los dos era un pacto jugando con fuego para ver quién de los dos salía quemado no, no me pidas que te olvides tampoco que me digas que esto ya no sigue quiero que me digas que me ama que me extraña las cosas pasan tendrán muchas relaciones pero pregúntes la city quien por ti la vida daba me olviden seguirnos en instagram robertiñeombreloca y denme otra oportunidad ok, tenías la canción o cualquier otra canción la denominación de la misma y ahí estabas con los MCs Pablo Boy debajo MKO Pretty Trash Pretty Trash Pink Skull y producida en la parte de video por Verzan Films y bueno nada simplemente síganos en nuestras redes sociales y un gran saludo a todos positividad y esfuerzo musical mi corazón late es una pena que llevo adentro al suelo del terreno que no es perfecto lo cree y fluye cada pensamiento cae en un torrente y nadie se arrepiente es la misma tormenta cae en gotas de dolor como en la lluvia al sol loco 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 loco